La Secretaría de Hacienda pondrá a disposición de la Procuraduría General de la República en Sonora una serie de documentos que conforman el Plan Sonora Proyecta implementado en la Administración Estatal pasada, luego de que dicha información fuera requerida con carácter de urgencia por la dependencia federal. El titular de dicha dependencia, Carlos Villalobos Organista, informó que el jueves de la semana pasada les llegó una carta en la que se les solicita dicha información, pero aseguró desconocer el motivo de esa petición. Precisó que en el reporte se incluyen cuentas de cheques, estatus financieros de las obras, entre otros puntos más, mismos que serán entregados entre hoy o en las siguientes horas, una vez que lo completen, pues han recurrido a distintas dependencias para recabar los documentos. Villalobos Organista optó por no expresar una declaración en torno al tema de la guardería ABC, en el que los padres culpan del incendio a personas ligadas a la Administración pasada, de quienes presumen haberse encargado de quemar documentos que hacían referencia al Plan Sonora Proyecta por no tener argumentos para hacerlo.